Yo tengo un grupo de preguntas que me ha enviado. Primero, llegaste y no tienes documento. Primero, para hacer la escuela de enfermería hay varias opciones, varias universidades en las que, por ejemplo, vamos a hablar de Puerto Rico. ¿Por qué Puerto Rico? Yo hablo español y el video quizás lo van a ver más personas que hablan español, sobre todo de Latinoamérica, médicos cubanos que vienen y que deciden hacer enfermería. Yo hice enfermería también. Me siento súper contento de haber hecho enfermería antes de haberme hecho médico. O sea, me hice médico, enfermero en Estados Unidos y también me volví a ser médico aquí. O sea, era médico en mi país, era cirujano. Llegué aquí, digo, el camino más rápido que me voy a hacer enfermero porque necesitaba un salario. Tienes que mantener a tu familia aquí, tienes que mantener a tu familia en Cuba, tienes que ayudar a todas las personas. No tenía quien me diera dinero. Si tú tienes quien te mantenga aquí en Estados Unidos, bien, si no, tienes que trabajar. ¿Y cuál es la forma más rápida? Pues esa ya después, pues a los sueños de hacer las cosas un poco de ir a otros sueños, como ser médico o rivalidad, la licencia médica. Pero a veces hay que tomar caminos que sean prácticos, que es lo que me va a hacer más rápido, mejor y además que me voy a sentir bien. Pues bueno, llegaste, no necesitas ser ni ciudadano de Estados Unidos ni residente de Estados Unidos. Sencillamente con tener un parol, un documento, una entrada legal al país con eso, que tengas tu licencia, o sea, tu driver license, que es un documento oficial que prueba que tú tienes unas residuas, que vives en Estados Unidos. Hay universidades de Puerto Rico que te lo tomen en cuenta. O sea, tienes que tener un alien number, por lo menos un parole. Cuando entraste por la frontera o como hayas entrado del vía legal, te dieron un parole con eso. No necesitas ser residente. Es la primera pregunta o la primera duda que voy a aclarar. Lo digo porque cuando yo llegué me decían, tienes que ser residente. Y muchas personas, amigos míos, perdiendo tiempo, esperando a ser residente para comenzar el curso de enfermería. No necesitas ser residente. Lo repito, si esperas a ser residente vas a perder dos años de tu vida. Porque la residencia te va a llegar sí o quizás más. Ok, la residencia puede demorarse mucho. Entonces no pierdas tiempo, hazte enfermero ya. Si decides hacerte enfermero hay varias opciones. En la Florida de universidades que tú puedes ir presencial. Yo les voy a dar mi opinión. Esto es algo informal, como decimos, una orientación que yo les estoy dando a ustedes, consejos basados en mi experiencia. Puerto Rico es una buena acción. ¿Por qué? Porque es en español, porque tienes un programa híbrido. Tú llegaste a Estados Unidos, no tienes quien te mantenga. Tienes que trabajar y tienes que estudiar. Por tanto, estás trabajando y estás haciendo el curso online de enfermería. Si eres médico, te van a tomar en cuenta muchas asignaturas. O sea, el curso que normalmente es de 5 o 6 años para un nacional o una persona que empezó de cero en este país, para usted va a ser menos, 1 o 2 años. Miren si este país da oportunidades. Por eso le dicen el país de las oportunidades. Tú lo vas a hacer en 1 o 2 años, depende de la universidad que hayas elegido. Por ejemplo, si lo haces en Puerto Rico, lo haces híbrido, online las asignaturas, por website que te van a dar la universidad. Haces tareas, haces todos los cursos diarios, haces clases y vas a hacer las prácticas en Puerto Rico. Una súper buena opción para conocer Puerto Rico, muy parecido a Cuba. Las playas, visitar, de verdad, te distraje. Súper bueno. Yo conocí Puerto Rico, viajé como 5 o 6 veces a Puerto Rico porque, bueno, la universidad que escogí en aquella época nos exigía ir a hacer prácticas 5 o 6 veces. Yo fui a Puerto Rico a hacer exámenes, todo a los hospitales de Puerto Rico. Súper bueno. Yo la pasé súper bien. Fue una súper experiencia. Me siento súper contento de haberme hecho enfermero también en Estados Unidos. Ahora, ¿después me hice enfermero? Pues estudié para hacerme médico y, bueno, ya me hice médico en Estados Unidos también. Pues, bueno, soy médico y enfermero en Estados Unidos y usted también lo puede hacer. Entonces, Puerto Rico es eso. Si decides hacerlo presencial, ya tienes que, ya es diferente. Presencial en la Florida de universidades, tienes que ver, jugar el horario, tu trabajo, los días que son las clases. Pero si me dices y me pides una opinión, háganlo en Puerto Rico. Háganlo en Puerto Rico. Ya muchos cubanos lo han hecho ahí súper bien. Y hay universidades. Hay una que se llama Sagrado Corazón. Hay otra que se llama EDP. Yo les voy a dejar los websites, los teléfonos. Ustedes solo escriben a los coordinadores de esas universidades. Les dicen quiénes son ustedes que llegaron. Qué documento ustedes tienen y ellos los van a orientar súper bien, mejor que yo. O sea, no obstante eso, yo les digo que necesitan sus notas, su título. El título, si es traducido, tiene que estar traducido y notarizado, igual que las notas. Y sobre todo las notas no es que sean no solo traducidas, sino también convertidas, o sea, en créditos. Porque las notas, como las dan en tu país, no son iguales que aquí. O sea, hay que convertir, hay que hacer una transcripción. O sea, ver los créditos que te dan y eso se le envía. Eso lo hacen ustedes. Le voy a dejar el website para la traducción y para la conversión en créditos. Le voy a dejar también el otro sitio que puede ser Spantran. Spantran. O usted busca online servicio de notarización, o sea, un servicio que le haga la equivalencia de los créditos. Pero yo lo voy a dejar a los sitios que yo utilicé para que no exista ningún tipo de problema. Entonces esos documentos, ustedes primero escriben a la universidad. Ya le digo, yo sé de dos universidades. Hay una que se la recomiendo siempre a mis compañeros para que hagan la enfermería más rápido. Viajan menos a Puerto Rico. Te exigen menos viajes hasta ahora, que es la EDP muy popular. Porque creo que tienes que dar un solo viaje, aproximadamente tres meses en Puerto Rico, pero un solo viaje. Un solo gasto. No es lo mismo en Sagrado Corazón. Recuerdo cuando yo lo hice, tuve que viajar varias veces. Tuve que viajar cinco veces, tenés que dejar el trabajo. Por suerte, donde trabajé, me cuidaban mi trabajo los jefes. Pero no todo el mundo tiene la misma oportunidad. Puedes perder tu trabajo. Entonces llegaste a la universidad, llegaste a Estados Unidos otra vez, de Puerto Rico. Ah, rico y dale. Llegaste de la playa, pero no tienes trabajo. Tienes que buscar trabajo otra vez. Entonces yo te sugiero que trates de dar un solo viaje. Perdiste el trabajo una sola vez, pero viniste enfermero. Cuando viniste, ya eres enfermero. Solo estudias para el examen, ya te haces enfermero. Entonces vas a tener muchas oportunidades de trabajo. Como enfermero, muchas, muchas, muchas. Ahora, ¿qué consejo te doy? Necesitas inglés. No necesitas ser un anglosajón. No necesitas hablar el inglés perfecto. Si lo hablas perfecto, si lo hablas muy bien, tienes todas las puertas abiertas. Pero necesitas hablar inglés, por lo menos un mínimo de inglés comunicarte. Porque si no, te gradúas de enfermero, entonces vas a estar tu espectro de trabajo, tu abanico de opciones va a ser mínima. Vas a tener que trabajar solo donde hay población hispana, que la hay. Hay millones de hispanos en Estados Unidos. Yo nunca imaginé que Estados Unidos fuera un país así tan grande hubiera tantas personas hispanas. Y tú puedes trabajar con los hispanos. Pero obviamente si manejas el inglés, si tienes un inglés básico, por lo menos intermedio, pues a la hora de trabajar, pues tú puedes ver pacientes de todas las nacionalidades. O sea, pacientes en inglés. Entonces es un consejo. Desde ahora no pierdas tu tiempo. Llegaste a Estados Unidos, empieza a hablar inglés, empieza a ver las películas, música en inglés. Ok. Entonces llegaste, te hiciste enfermero. O sea, las opciones, como le digo, resumen. Te pudiste hacer medical assistant, surgical assistant. No necesitas estudiar, pero sí convertir tu título de médico enfermero en estas opciones. O estudiar para hacerte enfermero, que en otro video les voy a explicar exactamente más de enfermería en Estados Unidos. Ahora, ¿qué tiempo toma hacerte enfermero? Puede tomarte de uno, o sea, de un año a dos años. Depende. Hay dos tipos. El enfermero en Estados Unidos se llama Registered Nurse. O sea, enfermero registrado. Es un licenciado. No es el enfermero que está inyectando, no. El enfermero es como el que da órdenes. También hace todos los procedimientos, pero una persona que tiene mucha, tiene una jerarquía en el hospital. Bueno, después del médico están ellos, los enfermeros. Entonces tú vas a hacer la enfermería. El enfermería puede ser asociado, grado asociado o grado bachelor. El asociado es menos tiempo en la universidad, pero ya cuando terminas tu grado asociado en la universidad, puedes presentarte al NCLEX, que es el examen que te exigen para que te den la licencia de que estás certificado para trabajar como enfermero en Estados Unidos. Si decides hacerte bachelor, es un grado, es como decir, un grado mayor, pero no tiene diferencia en salario ni en trabajo. La única diferencia es que algunos hospitales contratan a los bachelors más que asociado. Pero como está la situación de COVID y todas las infecciones y todas las enfermedades que están apareciendo, los enfermeros no interesan si eres bachelor o asociado. Les pongo un ejemplo. ¿Cuánto gana un enfermero? Ahora existe una modalidad que es el enfermero, el traveling nurse, que son enfermeros que están viajando de ciudad en ciudad, se contratan tres meses aquí, tres meses en otra ciudad. No le voy a decir lo que ganan, ganan mucho. Ok, ganan bastante dinero. Bastante. Ok. Cuando digo bastante, ganan bastante. Ok. Y es enfermero. Ok. Tú puedes tener una vida súper bien siendo solo enfermero. Ok. Ahora, decidiste más allá. Te hiciste enfermero, te hiciste AREN, pasaste el examen del ENCLE, que después les voy a explicar también qué consiste y más o menos cómo tienen que estudiar. Pues te puedes continuar a ser lo que es el MP o Nurse Practitioner, que es una opción muy buena para los médicos. Y también si eres enfermero y quieres practicar como si fuera medicina, pues NERC Practitioner es una opción muy importante y una es súper bueno. El NERC Practitioner es como una maestría en enfermería que te permite a ti. Puedes hacer, hay NERC Practitioner en cardiología, gastroenterología o Family NERC Practitioner, que es el que más, sobre todo los médicos cubanos, cuando digo porque es lo que más estoy en contacto, hacen. Que es trabajar, trabajan como si fueran médicos primarios en una clínica. Puedes abrir tu propia clínica o trabajar para un doctor en un grupo de un doctor que tiene generalmente un doctor, contrata varios MP y trabajan junto con él. O tú puedes abrir tu propia oficina y trabajar bajo la supervisión de un doctor o en algunos estados no necesitas supervisión. Entonces te haces NERC Practitioner, que es como un enfermero o licenciado. Y eso es un curso que también en la Universidad de Estados Unidos lo puedes hacer. Después que hagas AREN y tienes que por lo menos haber pasado el ENCLE. No obstante a eso, hay opciones. Aunque no hayas pasado el ENCLE, puedes hacer el NERC Practitioner, pero en Puerto Rico. O sea, vamos a suponer que te hiciste enfermero, no pasaste el examen del ENCLE. No puedes hacer la Universidad de NERC Practitioner en Estados Unidos porque ellos te exigen que seas Registered Nurse. Te exigen haber pasado el ENCLE, ser enfermero o licenciado. Pero si tú no pasaste el ENCLE para que no pierdas tiempo, pues puedes irte a Puerto Rico y en una universidad de Puerto Rico puedes continuar. Como hiciste la enfermería en Puerto Rico, el AREN, puedes continuar al ENCLE o Nurse Practitioner en Puerto Rico. Y ya para practicar en Estados Unidos, puedes solo hacer los dos exámenes. El ENCLE y ya después el examen del ENCLE, que es mucho más fácil. O sea, hay varias opciones, muchas oportunidades, muchas opciones para que no pierdas tiempo, para que estés enfocado en lo que quieres.